Música Bienvenidos, nos encontramos en este momento en la parcela experimental pan de azúcar del Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Centro Regional de Investigación Intihuasi y hoy día estamos en la cosecha del cultivo de maíz. Este cultivo de maíz se puso sobre un cultivo de lechuga al cual se le aplicó residuos de algas pardas. El residuo de algas pardas se aplicó en diferentes dosis, de menor a mayor hacia la izquierda y se utilizaron dos restricciones hídricas, o sea, sin restricción hídrica y con restricción hídrica. Por eso, cuando nosotros veíamos el cultivo, lo veíamos creciendo de mayor a menor porque el sector más hacia la izquierda encuentra una mayor restricción hídrica. Ese cultivo se levantó y sobre ese cultivo pusimos maíz, ya que la literatura indica que el efecto del residuo algal sobre el suelo es bastante amplio, por lo tanto queríamos ver si existe o no efecto residual sobre el cultivo del maíz. Acá nosotros estamos probando cuatro dosis, un testigo y dosis de 35, 40, 45 y 50 toneladas por hectárea y una restricción hídrica del 80% en relación al etecero y sin restricción hídrica. Hoy entonces, después de prácticamente tres meses de cultivo, se levanta el cultivo y vamos a hacer evaluaciones de rendimiento en función del peso, largo, diámetro y sin chala y por supuesto materia seca. Los invitamos a conocer nuestros resultados en la página web de INEA www.inia.cl